Yo, un perro Na 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 Mmmmm Ya Esto está re incomando Ya Ahora solo sé que no voy a dormir Otra noche persiguiendo mi stream Ya, soñando despierto Ya, estoy soñando despierto Ya, otra vez que me acuerdo De vos y de todo esto En mi cuerpo Quiero traducir no te tengo Ya, ya Y ahora solo estoy Seguiendo todo el stream Solo no me no me tenia Solo estoy Seguiendo la profecía Solo estoy siguiendo la profecía Haciendo esto Todos los días Prendiendo esa amarilla Saco todo lo real Siempre mantendo real Solo quiero que sonrían Solo quiero hacer lo mío Y ahora ando con la mía Ya, no creo Ahora te tengo Desde las doce Que andamos en directo Estamos haciendo No siendo perfectos No estamos intentándolo Eso no lo intento No es lo que estoy buscando Yo solamente estoy desarrollando Este flow Solamente estoy buscando mucho mejor No es que me crea el mejor Sé que no, no lo soy Pero no espero hacerlo Y por eso estoy feliz Por eso estoy contento Con todo mi team Con mi ganga adentro Yo se puedo presumir De que los millones se los llevo a mi team Gaten Siempre 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 Estamos disfrutando Soltando Primeras Barras No sé Cómo rellenar Lo hará Yo te tengo que decirte Estoy listo Mami yo estoy listo Estoy dando el brinco Estoy dando el salto Esto es en serio Y cuando me lo tome en serio Vas a darte cuenta Otra noche Que ahora no te tengo Desde las doce Estándome en directo Grabándote lo que yo estoy sintiendo Lo que me dices Cantando el cuerpo Otra noche Otra noche Otra noche Otra noche Otra noche